Hay gente que está en contra de esto, salvo que seas el señor Burns. Para hablar de este tema, está Taís Gadealara con nosotros. Tengo una primera duda, Taís, que es, ¿esto ya es ley o se aprobó en una cámara y falta la otra antes de festejarlo? ¿Cómo estás ante todo? No, no, no. Buen día, Diego. Ya es ley. Bien, bien, bien. Lo que ocurrió pasada las 12 de la noche del jueves de la semana pasada es que se aprobó la media sanción faltante en el Senado, porque ya tenía la media sanción en diputados, así que efectivamente ya se sancionó. Lo que faltaría ahora es la reglamentación. La reglamentación, que espero que no se duerman, ¿no? Claro, ¿viste? Cuando, bueno, aparece en el boletín oficial y que implica, bueno, efectivamente, cómo se va a implementar. Que en el caso de las leyes en Argentina y particularmente de las leyes ambientales es lo más importante, la implementación. Como vos decís, todos, ¿no?, desde los dirigentes políticos hasta representantes de la sociedad civil celebraron, ¿no?, que Argentina ahora cuente con una ley de educación ambiental integral, pero con muchas vistas a cómo esto, ¿no?, después se va a implementar. Pero, y a grandes rasgos, Thais, la reglamentación es todo, porque en muchas leyes todo tiene que ver con la reglamentación, es el fino, ¿no? Sí. Pero en general, el espíritu de la ley, ¿qué implica? ¿A grandes rasgos qué es eso? Bien, lo que busca es que sea un proceso permanente de formación de la ciudadanía, justamente, en temáticas ambientales, a través de conocimientos y prácticas, para esto de que se pueda implementar esto de garantizar, ¿no?, desde la propia ciudadanía el derecho a un ambiente sano. Y acá hay algo que es muy importante destacar de lo que es la ley, porque si yo te digo, de educación ambiental, pues seguramente lo primero que vas a decir es, bueno, incorporan contenidos en la currícula en las escuelas, ¿no? Eso. Eso es como lo primero que viene a la mente. Y eso, en verdad, es uno de los aspectos. ¿Y por qué digo uno? Porque la ley abarca los tres ámbitos de educación. El formal, que sería todo el sistema educativo, en donde no solo incluye a las escuelas, sino también a las universidades. El no formal, que serían, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de educación. Y el informal, en donde ahí nos encontraríamos nosotros, los medios de comunicación. Por eso te digo que es muy importante ver cómo es que todo esto se va a implementar. Es decir, de si en el caso de las currículas va a tener que ser un contenido transversal, a que lo vean en todas las materias, o si va a ser un curso, ¿no? Una materia individual, claro. Exacto. Entonces, esos son como los detalles, la letra chica, ¿no? Que todavía queda por verse. Y mismo, por ejemplo, nosotros, en el caso de los medios de comunicación, bueno. ¿Qué ideas se te ocurren? No sé, y quizás todos tengan que tener una columnista de ambiente, ¿no? Claro, sí, sí, no, hablando en serio, sí. O que un porcentaje, hay una recomendación, ¿qué? Que un porcentaje de los programas de los canales de aire tengan determinados minutos dedicados a la conciencia ambiental. Es un ejemplo de reglamentación, ¿no? Exacto. Claro, para que se hable de esto. Exacto. Puede ser desde un porcentaje de los contenidos que se den, y que eso te lleve a tener, digo, lo decía medio en broma, pero desde el punto de vista de, no se trata solo la cantidad de porcentajes, sino la calidad, ¿no? Del contenido que se da al respecto, y eso te lleva a tener profesionales especializados. También hay que ver cómo va a ser, ¿no? La participación de los contenidos de algunas organizaciones de la sociedad civil que en verdad ya vienen haciendo, ¿no? Este trabajo. Sí, o en las tandas, en los cortes comerciales, incluir determinado porcentaje de, ¿no? A este tema. Pero es increíble, Thais, que ya, no sé, desde los 90, que, a ver, los hippies en los 60 vinieron hablando de separar los reciclables, o sea, y todos se reían, etc., o barra, nos reíamos. En los 90 empezó a haber un poco más de conciencia de esto. Pero suponente que tomamos como base los 90. Pasaron ya 30 años de los 90, algo que nos duele muchísimo, pero digo, en 30 años todavía hoy hay gente, y no lo digo como crítica, es una crítica de la sociedad en todo caso, que aún hoy no sabe distinguir, descartable de biodegradable. Y aclaro que yo me digo que terminé de aprender con vos desde que nos conocemos hace 4 o 5 años, ¿no? Pero es increíble que aún hoy pase eso. O gente que diga, está el tacho verde, plástico, cartón, lata, y va alguien y tira la yerba, y arruina todo lo descartable, sin saberlo, porque lo que le falta es justamente eso, educación. O sea, que está buena la idea, esperemos que la regalmente rápido. Exacto. Es como la base, ¿no? La educación, sobre todo después, pensando en la acción, y la idea es dar esos conocimientos básicos, desde algunas organizaciones de la sociedad civil, ya anticipan esto de que el foco debiera estar puesto en cambio climático, y todo lo que hace a la biodiversidad, que son las dos, la pérdida de biodiversidad y cambio climático, son las dos grandes crisis, ¿no? Claro. De nuestro tiempo, entonces, como vos decís, tener esos conocimientos básicos para, como dice la ley, que sea una formación de la ciudadanía, con una conciencia ambiental, que eso después se pueda ver en práctica. Seguro. Y algo muy importante también, porque cuando se habla de esto, una de las reacciones es, ah, bueno, y los tomadores de decisión y los funcionarios, recuerden que está la otra ley, la ley Yolanda, que lo que busca justamente es formación, ¿no?, en temáticas ambientales de todas las personas que ocupan puestos en cargos públicos. Entonces, existe ya esa otra ley que también está sancionada, creo que, no recuerdo bien, pero creo que todavía no está reglamentada, pero que justamente, o sea, tenemos como esas dos caras, ¿no? Por un lado, todo lo que hace a la formación de la ciudadanía, y por otro lado, la ley Yolanda, que busca justamente esto en todas las personas que ocupan cargos públicos y que, por lo tanto, ahí también incluirían a todas las personas, a todos los funcionarios públicos, ¿no?, y a personas de mayor poder que toman decisiones. Entonces, habrá que ver ahora cuál es el próximo paso, porque tampoco hay mucho detalle al respecto, porque a partir de la ley se crea una Estrategia Nacional de Educación Ambiental que va a ser la que va entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente, la que va como a ordenar justamente toda la implementación, y un detalle último, Diego, que es el Consejo Consultivo, que va a contar con participación de representantes, de científicos, universidades, juveniles y sociedad civil para esto, para una mejor implementación de esta ley de Educación Ambiental Integral. Clarísimo. Taís, gracias por estos detalles. Muy amable. Yo me acerco al ala oeste del estudio...